¿Qué pasa con los transportes, coronel? Aproxima una escuadrilla de transporte con medicinas y médicos, pero no puede aterrizar. Sí. Base de Bielia, acudimos a apoyarlos. Recibido, Warwolf. Muchas gracias. Veo bandidos por el muro. ¿Qué hacemos, coronel? ¿Protegemos a la base o a los transportes? Warwolf, atacad a los cazas. Afirmativo, Warwolf. El indicativo de los transportes es SOBAT. SOBAT, aquí Warwolf 1. Mantengan la posición hasta que despejemos la base. Afirmativo, Warwolf 1. Muchas gracias. Gas, ¿cómo vas del combustible? Puede que es un ruido muy bien. Ayudemos a estos tipos y recortemos. Sí. Muy bien, escuadrilla Warwolf. Todos me acompañan. Que los demás vuelvan a la base. Coronel. Negativo, 3. Sé lo que vas a decir, pero Illich se necesita dentro de unas horas para esta misión de reconocimiento. Aquí 3. Recibido. Blanco eliminado. Warwolf, cielos despejados. Gracias. Warwolf, aquí Mord. Nos acercamos a su posición. Obedemos a los transportes mientras apoya a la base. Aquí Warwolf. Gracias Mord. Warwolf 2. Atención. Volvemos a la base. Recibido, jefe. Voy pegado a ti. Vehículo destruido. Mágica Warwolf 1. Warwolf, se acerca una escuadrilla de bandidos. Recibido, Matic. Warwolf, nos atacan con el lanzacohetes. ¿Nos ayudan? Warwolf, el ataque terrestre se intensifica. Necesitamos ayuda inmediata. Juego intenso en el perímetro de la pista. Recibido, cierre. Nos están machacando. Necesitamos apoyo inmediato. Lo han dejado todo en el trozado. ¡Posición neutralizada! ¡Buen tiro! Bais 1, avión de apoyo. ¡Ataque más a posiciones enemigas! Recibido. Este mamón es mío. Están destruidos. Bais 2, captado. ¡Bárbatelo! Bais 2, nos están acribillando. ¡Concentren el fuego en sur! Estoy en el lugar ideal. Gats, acompáñenme. ¡Recibido! Tanque destruido. ¡Bárbatelo! ¡Bárbatelo! ¡Vamos! ¡No. ¡No. ¡No! ¡No! ¡No. ¡No! 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 ¡Fuego! 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 ¡Derribado! ¡Bandido abatido! Las fuerzas terrestres aliadas sufren graves daños. Eliminar al enemigo tiene prioridad. ¡Fuego! ¡Bien! ¡No dejéis que os pase por encima! ¡Pues ya vamos! ¡Impacto! ¡Destruida! ¡Faltaría hacer esfuerzo! ¡Vamos allá! ¡Fuego! ¡Viste destruido! ¡Planto eliminado! ¡Fuego! ¡Sí, por favor! ¡Siga ataque! ¡Sí! ¡Fuego! 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 ¡Usted derrote atacarse! ¡Recibido tierra! ¡Te hacen un placer derrotarnos! ¡Blanco fijado! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Fuego! ¡Fuego y de la guerra! ¡No nos atacan por todos lados! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Controlado! ¡Chúrraselo más, capullo! ¡El enemigo nos está atacando! ¡Tenemos fajas! ¡Worwolves! ¡Ayúdenos! ¡Worwolves, recibido! ¡elimínalo! ¡Sigue tirando! ¡Estos tipos me están cabriando, Coronel! Quedan 3 blancos No lo hacen mal los pamericanos, nada mal Que venga Está caído Hay más, hay que ponerse en serio Lío Eso debería bastar Ya lo tengo ¿Dónde está el apoyo aéreo? Es hora de arrasar Muy bien Queda un blanco Entendido ¡Despídete! Aviones enemigos destruidos Cielo despejado Jefe, estoy a punto de quedarme seco Apenas me queda combustible en la reserva No hay moros en la costa Vamos a repostar Recibido Warwolf a torre, voy mal de combustible He de aterrizar Warwolf encendido Torre, al habla Warwolf 2 Warwolf 2, dispóngase a aterrizar en la pista 14 Warwolf 2 Incierta es rapaz Tiene un bandido Yo me ocupo, 2 Ve a aterrizar Recibido Ha caído Buen tiro Gracias, coronel Torre, al habla Warwolf 1 Allá voy Tiene permiso para aterrizar Warwolf, le advertimos de que se aproximan bandidos desde el duroeste a gran velocidad Recibido Coronel Se aproximan varios bandidos Dios Llegan más aparatos Dios Cuervos 1 Un misil Cápate It's a ir Muy bien ¡Eres genial! Suba a una torre Desadvertimos de que nos atacan ¡Bandidos! ¡Pollas! Coronel Varios aparatos van hacia los transportes Probablemente enemigos Entendido Los atacan ¡Los han solo! Aguante, Suba Estamos en ello ¡Bandidos! Al habla, Suba 2 Podemos aterrizar La escudrilla de transporte Suba No tiene permiso Aún están atacando la pista Esperen a que desaparezcan los gasos enemigos Negativo, Torrey No nos queda combustible Tenemos que aterrizar Warburg, Suba debe aterrizar Recibido Nos ocuparemos de los bandidos Gas Sí, ya lo veo, Coronel Aquí suba a uno He aterrizado Gracias Warburg Warburg, necesitamos todos los transportes Si uno cae, nuestros heridos morirán Warburg, retirado ¡Aquitópatos! ¡Nos están acribichando! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Están atacando los transportes! ¡Coronel! Hay que hacerlo. Te tengo cubierto. ¡Bandido cazado! ¡Blanco fijado! ¡Ware Wounds! ¡Atacan a la escuadrilla de transporte! ¿Cómo están? ¡Requipido! ¡Bandido! ¡Negativo! ¡Bio! ¡Blanco fijado! ¡Bandido cazado! ¡Bandido cazado! ¡Bandido cazado! ¡Lo logramos! ¡Venga, vamos! Pepe, Soba 2 ha aterrizado. ¡Si! Torre A Soba 2, trasladamos a los editos a los engares del sur. ¡Vaya allí con los médicos y el material sanitario! ¡Allá vamos! ¡Dale las gracias a Warwolf! Siguiente Ya lo tengo Warburg 1, los casos enemigos atacan a Zoba 3 Necesita ayuda de inmediato Coronel Yo me ocupo Llegan más aparatos Continúan atacando Recibidos Blanco fijado Mío Lo logremos Warburg, Zoba 3 ha aterrizado Queda uno más Entendido Elimínalo Torre de media, Warburg Nos atacan fuerzas terrestres El enemigo amenaza la pista Hay que rechazarlos para que los aviones puedan aterrizar Si la bloquean, estamos perdidos Recibido Torre Vamos a por las fuerzas terrestres Gracias Warburg Aquí está Rona Déjennos a nosotros los demás blancos Warburg Ya lo tengo Se acercan fuerzas enemigas El ataque se recrudece Warburg Palabra a Zoba 4 Nos han atacado desde tierra y hemos sufrido daños Vamos, Guts Sí Sí, oído Alcanzado Mantirá el otro Lo derribaré Blanco destruido Unidad destruida Aún queda uno Fuego, vale Fuego, fuego Desmantelado No va a escaparse Fuego Fuego Blanco fijado Warburg, aquí son los muertos Nos ha alcanzado desde tierra Chefe Vamos a por el blanco Vamos allá Bandido casado ¡Para adelante! Fuego Genial, tío Soda 4 Aproximación final ¡Cúmbrennos! Yo me ocupe, Warburg ¡Gendian! Buen aterrizaje Bien Warburg, han aterrizado todos los aviones Gracias, amigo ¡Bártalo! Insiste No hemos acabado aún De acuerdo, Guts Ya lo tengo Estoy a tu fin Mío Ya lo tengo ¡Alcanzado! ¡Bot 2! ¡Blanco destruido! Bien hecho Pan comido ¡Se retiran! ¡Escuadrilla, guapos! Gracias Tenemos que brindar algún día ¡El mejor bosca para ustedes! ¿Solo bosca? Empezaría con un barrio No le haga ningún caso al correr Guts Sígueme Anda ¡Bot 2! ¡Bot 2! ¡Bot 2!